Cumbia Por eso bailamos tratando su taca, bailamos tratando su taca Una botita negra, remera corta, una mini falda y bien borracha Por eso bailamos tratando su bobacha, por eso me enveja cuando está borracha Para todas las mujeres, borracha Moviendo la cola, 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 la cola, la cola, la cola Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y arriba, y arriba, y arriba, arriba, arriba Pisa pa' todos lados, ella baila cumbia Porque está buena y es muy bonita Por eso baila contra dos sotangas Una botita negra, remela corta Una mini falda y bien borracha Por eso baila contra dos sotangas Por eso me cuesta cuando está borracha Cumbia Moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Y arriba, y arriba, y arriba, arriba, arriba ¡Guau! La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo... Gracias por ver el video.